Buenas tardes hermanos hermanas estamos preparando ya el material para la segunda edición el día de mañana en evangelización católica canal en youtube evangelización católica y lo vamos a estar transmitiendo también siempre por facebook en vivo y bueno en el facebook Jorge Alberto Argueta Carballo aquí estamos pues en monte san juan una tarde bien calurosa evangelizando también les deseo una feliz tarde muy colmada de bendiciones y como decimos los franciscanos pues paz y bien